Dentro de esta tendencia alcista, aquí ocurrió como un pequeño descanso antes de seguir hacia arriba. Y es precisamente en este nivel donde los precios como que otra vez vuelven a encontrar demanda. Estos son velas japonesas. Observen que esta vela es bajista. Yo sé que es bajista rápidamente porque es una vela de color rojo. Las velas alcistas son de color verde. Entonces observen que esta vela es una vela de cuerpo amplio. Es una vela bajista. Le sigue una vela tipo doji. Las velas tipo doji que son estas velas de cola larga hacia arriba y hacia abajo que parecen una cruz. ¿Si la observan? Esta de aquí. Esta es una vela tipo doji. Estas velas son muy interesantes. ¿Por qué? Porque las velas tipo doji lo que me están diciendo así sin pensar es, aquí hay indecisión. Veníamos de una toma de beneficios que es profundo. Aquí es profundo esto. Pero aquí aparece esta vela tipo doji y esa vela es de indecisión. ¿Por qué es de indecisión? Por lo siguiente, porque una vela alcista es verde. Y lo que me dice a mí el análisis de velas japonesas es que en el día los precios comienzan aquí y cerraron aquí. Es decir, hubo un movimiento alcista ese día. Y las velas bajistas son velas de color rojo que lo que me dicen es, los precios comienzan la cotización en el día aquí y cerraron aquí. Es bajista. Pero cuando me aparece una vela tipo doji, es una vela de cola larga hacia arriba, cola larga hacia abajo y un cuerpo estrecho. Este cuerpo estrecho es este. Sino que aquí hay profundidad, aquí hay profundidad, es decir, aquí hay volatilidad. O sea, hay un movimiento largo en los precios ese día. En cambio aquí no, es cuerpo estrecho. Los precios comienzan aquí y terminan aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que hay equilibrio en la subasta. La oferta y la demanda están chocando y se están quedando allí. Eso es una vela tipo doji. Son muy interesantes las velas tipo doji cuando aparecen en medio de una tendencia alcista o en medio de una tendencia bajista. Porque, claro, si yo digo, esto es bajista. Pero aparece la vela tipo doji y entonces yo digo, bueno, aquí apareció algo de indecisión. Es decir, los vendedores ya no están tan seguros de vender y los compradores igual siguen siendo torombolos. O sea, están en equilibrio, están en igualdad de condiciones. Y al día siguiente vuelve a aparecer otra vela bajista, pero también de cuerpo muy estrecho. No es una vela tipo doji. Se mantiene en el nivel de esta línea. Esa es una línea clavicular. Entonces, allí atención. Por ejemplo, nosotros en Experion tenemos una posición larga allí, aquí. Esta flechita me indica a mí que yo tengo una posición larga. Y de hecho, antes de yo venirme para la Ciudad de México, claro, yo decía, bueno, esto podría tocar 140 mientras yo estoy subido en un avión a 10.000 metros de altura. Ahí yo no puedo hacer nada porque no se puede. Entonces, si los toca, entonces yo puse aquí, si llega a 140 mientras yo estoy volando, tomo beneficios allí. Porque sería un movimiento muy largo. Aquí habría casi un 20%. Sería un movimiento muy largo y para mí ese nivel era ya un nivel que, después de una gran volatilidad, los precios, ahora les explico bien qué significa esto, los precios vuelven al promedio. Entonces, 140 para mí era el nivel. No tocó 140, sino que tocó aquí como un 137. Y se devolvió. Entonces, yo me quedé con ellas. Todavía no he vendido. Estoy allí. Y el hecho, pero el hecho es que si los precios llegan a romper por debajo de esa línea de color azul, que en términos técnicos se denomina una línea clavicular, allí yo tendré que vender sí o sí, porque estaré en tendencia bajista. Y ahora, en lugar de tener beneficios, me expondré a una gran pérdida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!